Con la visita a la Universidad Remington y Marjanina Usme, empresaria de nuestro municipio, se dio inicio al programa de orientación vocacional para el 2024 con los estudiantes del grado 11 de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, quienes mensualmente reciben a profesionales de diferentes áreas del conocimiento y a universidades, buscando que tengan un acercamiento a programas, vocaciones u oficios para identificar qué quieren hacer después de culminar el bachillerato y con esto tener herramientas suficientes para hacer lo posible. Un programa muy importante para ellos y para nosotros porque tiene un propósito, ayudar a los jóvenes a responderse tres preguntas, qué quieren ser, qué quieren hacer, qué les gusta y esas preguntas no quiere decir que las resolvamos sino que a lo largo del año mensualmente con este programa les llevamos un conjunto de herramientas que les ayude a responderlas. Mensualmente o a una universidad o a un profesional de diferentes áreas del conocimiento, abogado, arquitecto, ingeniero, artista, emprendedor, comerciante y pretendemos entonces acercar a los chicos y a las chicas a diferentes ocupaciones, a diferentes vocaciones con el objetivo de que ellos se vayan perfilando y vayan respondiendo a la pregunta qué quieren ser, qué quieren hacer el próximo año cuando terminen su ciclo en la institución educativa. Entonces iniciamos este programa que es muy importante para nosotros y que esperamos que le aporte a todos los chicos y chicas del municipio de Guatapé en la ruta que han de seguir en su próximo paso, en su próximo nivel cuando se gradúen. En esta primera ocasión tuvimos como invitado a la Universidad Remington, ellos vinieron y nos acompañaron en una charla vocacional presentando no sólo la universidad sino un conjunto de rutas vocacionales que pueden hoy en día los jóvenes tomar para decidir su futuro académico o laboral. Le agradecemos a la Universidad Remington y la idea es seguir trayendo mensualmente una universidad que nos acompañe y nos ayude en este trabajo tan bonito con los jóvenes de Guatapé. Nos acompañó además una estudiante de esta misma universidad, Margarina Usme, ella es estudiante de Administración de Empresas de último semestre de la Universidad Remington, además emprendedora del municipio. Ella fue y le contó de primera mano a los estudiantes lo que ha sido su vida universitaria y cómo piensa aplicar su carrera. Entonces es un plus además porque motiva mucho a los chicos y los acerca ya a una experiencia práctica de gente que lo ha vivido, que los motive y los anime a seguir ese mismo camino.